El director de Banasupro a nivel nacional acudió a la feria El Empirita, la cual está apostada donde funcionaba el antiguo centro penal de San Pedro Sula. Con esta actividad lo que se busca es impulsar a los emprendedores, algunos que perdieron sus puestos en el mercado guamilito y algunos otros que están enfocados en reactivarse en una manera económica gradual. Nosotros estamos apoyando directamente a la horroferia El Empirita, es un proyecto sumamente noble, el cual consiste, como comprenderá, en apoyar a los productores para que esto se convierta en emprendedores y venir y colocar sus productos en un espacio totalmente agradable, un espacio con bastantes medidas de bioseguridad, con seguridad, con un amplio parqueo, para que puedan los clientes venir y comprar sus productos a un precio sumamente económico. Somos parte de la fuerza de Tarea Campo a la Mesa que impulsa el señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, y en ese sentido no solamente participa Banasupro, participa la Secretaría de Desarrollo Económico, participa la SACO a través de los productores, participa, se emprende por el tema de emprendimiento, por el tema de financiamiento, crédito solidario, en fin. Aquí lo que se busca es apoyar a los productores para que los productores puedan tener acceso a varios beneficios que otorga el gobierno y pues otorgarles también estos espacios donde puedan venir y colocar sus productos a disposición del pueblo hondureño. Nosotros estamos haciendo esta actividad todos los fines de semana, viernes y sábado, estamos ubicados aquí en la ciudad de San Pedro Azul, en la colonia, aquí en el barrio Cabañas, perdón, donde funcionaba el antiguo presidio. Y pues aquí hay que resaltar nuevamente pues el hecho de que encuentran un lugar sumamente cómodo, un lugar con bastante estacionamiento, encuentran un lugar donde usted puede verificar que existen medidas de bioseguridad, hay garantía de compra y garantía de precios. Durante esta época de pandemia ha habido un sacrificio enorme de parte de todo el equipo porque hemos estado al frente, hemos estado diciendo presente y hemos estado atendiendo a los mismos precios, no hemos elevado precios, hemos tratado de mantener los mismos precios a pesar de todas las circunstancias de limitaciones logísticas para poder abastecer de la falta de flujencia de personas por las restricciones de circulación que existen. Sin embargo, ahí van a su pro siempre diciendo presente. Para Noticias y les informó Evi Andino.